Las águilas reuniéndose Amadas águilas Donde esté el cuerpo muerto, las águilas se están reuniendo Es el tiempo del atardecer y la profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos Nuestros corazones están ardiendo en nosotros Ya que lo hemos invitado a entrar a nuestras iglesias A nuestros hogares y a nuestras chozas de barro en el bosque Él va a hablarnos y a revelar su palabra Estamos hambrientos y sedientos por más de Dios Él ha escogido la manera en que su palabra vendría a nosotros Por su profeta, que él predestinó y preordenó Él escogió a William Marion Brannan para ser el hombre de la hora Para captar a su pueblo escogido de la hora Nosotros, su novia No hay otro hombre que pueda tomar su lugar Nos encanta como él se expresa Haine, Tote, Carrie, Fetch Es Dios hablando a nuestros oídos Dios hablando a través de labios humanos Haciendo exactamente lo que él dijo que haría Eso lo concluye Dios movió sus manos y sus ojos en visiones Y él no podía decir nada sino lo que estaba mirando Dios tenía completo control de su lengua, dedo Y aún cada órgano de su cuerpo estaba en total movimiento con Dios Él era el propio portavoz de Dios Dios sabía de antemano que en esta edad la iglesia estaría enredada Por lo tanto, él tenía a su profeta listo para nuestra edad Para llamar a salir y guiar a su novia elegida por medio de su palabra vindicada En su gran plan Él también sabía que llevaría a su profeta a casa desde su venida Así que él hizo que su voz fuera grabada y almacenada Para que su novia elegida siempre pudiera tener el así dice el Señor a la mano Entonces a ellos no les quedaría pregunta No se necesita interpretación Solo la palabra virgen pura que puedan escuchar todo el tiempo Él sabía que habría muchas voces y mucha confusión en los últimos días En las últimas tres semanas Él nos ha hablado y situado la hora en la que estamos viviendo Él nos habló de los falsos profetas que se levantarían Y engañarían a los elegidos si fuera posible Como el Dios de esta edad ha cegado los corazones del pueblo Como Dios mismo ha dicho por medio de sus profecías Que estas cosas sucederían en esta edad de la odisea Él nos dijo que no queda nada sin cumplirse Él se ha identificado a sí mismo delante de nosotros Por las cosas profetizadas que él haría en este día Sus propias acciones nos han probado que él es el mismo ayer Hoy y por los siglos Es la voz de Dios Hablándole y viviendo en su novia ¿Cree usted que este mensaje es Hebreos 13.8? ¿Es la palabra viva? ¿Es el hijo del hombre revelándose en carne? Entonces profecía se llevará a cabo este domingo si usted cree y obedece Algo sucederá en todo el mundo que nunca antes ha sido posible en la historia del mundo Dios hablará a través de labios humanos hablando a su novia alrededor de todo el mundo al mismo tiempo Él hará que pongamos nuestras manos unos sobre otros y oremos unos por otros mientras él ora por todos nosotros Ustedes allá afuera en las líneas telefónicas Si ustedes han creído con todo su corazón Mientras los ministros están poniendo las manos sobre ustedes Y sus seres queridos están poniendo las manos sobre ustedes Si ustedes creen con todo su corazón que está concluido Está concluido Cualquier cosa que necesitemos Dios nos la dará si solo creemos Y nosotros creemos Somos su novia fiel Esto sucederá La columna de fuego estará donde quiera que estemos reunidos Y nos dará a cada uno de nosotros lo que necesitemos Es así dice el Señor Que la misma luz santa que miramos aquí mismo en la iglesia Que caiga sobre cada uno y que sean sanados en este momento Reprendemos al enemigo, el diablo, en la presencia de Cristo Le decimos al enemigo que él está derrotado por el sufrimiento vicario La muerte del Señor Jesús y la resurrección triunfante al tercer día Y su evidencia probada de que él está aquí entre nosotros esta noche Vivo, después de 1900 años Permite que el espíritu del Dios viviente Llene todo corazón con fe y poder Y virtud sanadora de la resurrección de Jesucristo Quien es identificado ahora por esta gran luz Que está dando vueltas en la iglesia En su presencia En el nombre de Jesucristo Concédelo para la gloria de Dios Usted es su novia Nada puede quitarle eso a usted Nada Satanás está derrotado Puede ser que usted sienta que solo tiene una cucharada de él Eso es todo lo que usted necesita Es real Es él Usted es de él Su palabra no puede fallar Créalo Acéptelo Y aférrese de eso No puede fallar Usted no tiene poder Pero tiene su autoridad Diga Lo tomo señor Es mío Tú me lo das Y no dejaré que Satanás me lo quite ¿Qué tiempo vamos a tener? No hay otro lugar en el que quisiera estar El Espíritu Santo estará a nuestro alrededor Más revelación no será dada Corazones rotos serán reparados Todos serán sanados ¿Cómo no vamos a decir? No ardían nuestros corazones en nosotros Y no arden ahora Al saber que ahora estamos en la presencia de Jesucristo resucitado A quien sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos El hermano Joseph Prana Ahora, antes de leer su palabra Oremos Padre, Dios Entramos a tu presencia con suma reverencia Llevando ante nosotros ese todo suficiente nombre de Jesús Tenemos la seguridad de que tú nos oirás Porque Él dijo Pedida al Padre cualquier cosa en mi nombre Y yo lo haré Y yo lo haré Y yo lo haré Y yo lo haré Por tanto, como creyentes cristianos Venimos con confianza al trono de gracia Sabiendo esto Que si nuestro corazón no nos reprende Entonces sabemos que nuestra petición es concedida por Dios Y oramos que nuestras vidas te complazcan tanto Mediante la confesión de nuestras faltas Y su justicia que nos perdona Que nuestros deseos sean cumplidos en esta noche Y Señor Nuestro mayor deseo es ver Tu gran gracia En nosotros Y Y Señor Nuestro mayor deseo es ver Tu magnífica gracia derramarse sobre nosotros Y ella Para que perdone nuestros pecados Y sane la enfermedad entre nosotros Y que tú puedas hablarnos por medio de una revelación o profecía O cualquier cosa que tú desees decirle a tu iglesia May our hearts be receptacles into thy spirit May we be so connected with the main line tonight That the Holy Spirit could speak to our hearts And get glory out of his presence Permite que nuestros corazones sean vasos para tu espíritu Que estemos tan conectados a la línea principal en esta noche Que el Espíritu Santo pueda hablarles a nuestros corazones Y reciban gloria por su presencia Now Lord We would pray for all that are sick and needy For just before coming As our secretary brought to my desk In the last two days Just long strings of names Across the nation That's suffering Dying Emergencies Wrote and read And as I lay my finger on each of them coming down the page Oh God with the presence of this church tonight I plead your grace and mercy for each Thou knowest every one of them and what they have need of Y al poner mi dedo sobre cada uno Bajando por la página Oh Dios En presencia de esta iglesia esta noche Imploro tu gracia y misericordia para cada uno Tú conoces a cada uno y lo que necesitan And we would not forget those Lord who are convalescent tonight That's yonder in the homes of the aged and infirmed Oh Lord God Many of those are blood washed children of thine Y no queremos olvidar aquellos Señor convalescentes esta noche Que están allá En los asilos de ancianos y enfermos Oh Señor Dios Muchos de ellos son hijos tuyos Lavados por la sangre Oh when we are getting old And our loved ones has forgotten There's one consolation we have God never forgets Oh cuando envejecemos Nuestros seres queridos han olvidado Tenemos un consuelo Dios no olvida All of our deeds are recorded on the book of life And they are forever in his presence And we would plead for them tonight Lord Todas nuestras obras están registradas en el libro de la vida Están en su presencia para siempre Y queremos abogar por ellos esta noche Señor We ask for mercy for our nation And for those who are sinning and doing wrong And for those in the bar rooms And in the different positions of sin tonight We would ask pardoning grace Lord Pedimos misericordia para nuestra nación Y para aquellos que están pecando Y haciendo lo malo Y para los que están en las cantinas Y en las diferentes condiciones de pecado esta noche Pedimos la gracia del perdón Señor And we are praying that you will so sustain us Lord And our hearts will be so full of love for thee It will be our utmost desire to serve thee And to see those saved Y oramos que nos sostengas de tal manera Señor Que nuestros corazones estén tan llenos de amor por ti Que nuestro máximo deseo sea servirte y verlos a ellos salvos Bless the reading of the word in all that we do Humbly we'll bow our heads and thank thee For we ask that in Jesus name, amen Bendice la lectura de la palabra y todo lo que hagamos Inclinamos humildemente nuestros rostros Y te damos las gracias Porque lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Salón, si este video fue de bendición para tu vida Dale me gusta, compártelo Y suscríbete a nuestro canal de YouTube Dios os guarde, amado hermano y hermana Que tú usas en gloria, yo no Salón, si este video fue de bendición para tu vida